así es como se ve ahorita espero que en unos días más o en un mes más todo esté cubierto de nieve y el lago quede congelado está como menos seis grados la temperatura que se quiera sentar son hielo nieve básicamente es el parque que debo atravesar para llegar a casa patos cochinos será mejor después bueno nos vemos por el siguiente video no no sí Gracias.